¿Qué es la cadena de la soja? Nosotros vinimos a plantear una preocupación grande que tenemos desde la cadena de la soja que es el alto costo de logística interna que tiene la Argentina. ¿Qué no está solucionada? Que no está solucionada en realidad, de alguna manera impacta en el crecimiento de las áreas más marginales como el norte de Córdoba, el NEA o el NOA y también trajimos algunas sugerencias que estamos trabajando en la Cámara y que también venimos conversando muy bien con el Gobierno de ver cómo podemos revertir esa situación. Es decir, que la Argentina empiece a utilizar más para las distancias largas el tren, la hidrovía y sus barcazas y que podamos tener además costos muy competitivos en los fletes y tarifas de tren que incentiven inversiones al costo de la vía e incentiven a los transportistas a cobrar tarifas que hagan que el productor, en definitiva, venda mejor su cosecha y reciba un precio más alto. Mirá, es un tema que lleva tiempo. El Gobierno me consta que está trabajando y trabajando muy bien en un montón de aristas y con un enorme esfuerzo de bajar los costos. Creo que una de las políticas que tiene el Ministerio de Transporte es bajar los costos y lo está haciendo, pero bueno, es una tarea compleja que requiere tocar muchas situaciones que vienen de mucho tiempo, como bien decís. Yo lo que creo es que hay un desafío enorme en el desarrollo del ferrocarril, en el Plan Belgrano, como decís, que se demora, pero que se está llevando a cabo en mejorar la infraestructura, pero sobre todo en generar competencia en las vías. La nueva ley de acceso abierto a las vías que se promulgó el año pasado y que se está por reglamentar va a ser clave para que haya muchos operadores en las vías del tren y que de esa manera esos operadores generen competencia y tarifas más bajas para el productor. Creo que también hay que trabajar en un tema que es la congestión en los puertos y la disminución de los tiempos de espera de los camioneros. En eso también el Gobierno está trabajando y haciendo reuniones, incluso en la que participan los camioneros. Y, bueno, cómo desarrollar la marina mercante y tener una hidrovía que funcione mejor. Son fundamentales para que se desarrollen las regiones más postergadas del país. Y por eso, bueno, es clave que trabajemos fuertemente en mejorar estos costos. Estamos matando la producción y por eso tenemos que lograr tener costos, y ni siquiera estoy pensando en costos más bajos que nuestros competidores, en costos similares. Se puede. Incluso Paraguay lo tenemos al lado. Yo recién mencionaba un ejemplo que para mí es muy impactante. La zona productora de Paraguay está a la misma distancia de Rosario que Salta. Y, sin embargo, en Paraguay el flete es un 50% más bajo que en Salta. ¿Por qué? Porque ellos han mirado la hidrovía y han pulido su logística de modo tal de tener costos competitivos. Nosotros vamos a hacer lo mismo, tenemos que hacerlo. Y, bueno, en esa línea está la cadena y sabemos que en esa línea también está el Gobierno. Así que estoy confiado de que lo vamos a poder lograr. No, 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 no.